¡Oh! Te estabas buscando Por la calle, mirando Como un loco, tomando ¡Oh! Es que yo sin mí Tú sin mí Dime, ¿quién puedes sentir? Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin mí Y tú sin mí Dime, ¿quién puedes sentir? Y esto no me gusta Esa es la pregunta Yo sentí con todas Resolviendo a las lindas Aunque sí Yo sentí con la soledad Donde tu padre mató esta relación Y si no me quedó Muy bien, Marilu